voy a darlele suscripcion a aquí y fin y yo que ya estan en su expendible CONIC, CONIC, CONIC DARIK, ay DARIK, que no estas haciendo CONIC 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 ay 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 ya te vi porque tengo dos cinc de Darik y de conmica que chindizaña esa alerta quiero treinta y dos cinc cuanto subio esa madre Quiero 32 sim Gracias por la apuesta Un gusto hacer negocios Jaja Pueden ir a donde quiten Pueden ir a... no hacer sim Acabo de comprar 32 sim gente Pero tiene que ser 32 de verdad No te imaginas que baja Tienen que irlo 32 Dari borrarlo una No dos borrarlo Ah de verdad era Poner presas de dudas Borrarlo de ese 32 veces En donde los pongo? Darik! Que paso? Que paso? Se fue ya Que paso? No lo escuché estaba hablando solo Hey Darik pide tu sim Como quieres que diga tu sim? Que diga este Inari Darik no mas Darik Más este Más natural Darik no mas Pero con Pacman Estoy leyendo tu chat también Pero con Pacman Tienes que ir con Pacman Darik no mas? Con Pacman Va 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 Para verlos este Para verlos grasosos Para verlos papulenses Porque ahora chadone también usa Usa el Pacman dice Hazme el mundo ese del eje nuevo Pa' jalarme el ganso Donde todos los grasosos Por disculpa El chadone Pararara Pero quiero que este en Chino mandarine escrito Si no Los papulenses Os mirarán el mundo de poco a poco Más mil Papu Más mil Para leon pues dice Si leon Lees el Grin le compra su 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 Como es? Su sim? Y leen se molestó Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Me llamo Kri Kridat Ahí está ahora sí Krirat 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 Ese Pacman Con vecinos De Pacman Gracias Por cumplir Un sueño Ya no sé qué es esto Ubu